¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡A las bombas! ¡A las bombas! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, suben algunos para que... ¡Retio, retio! ¡A las bombas, espérate! ¡A las bombas! ¡A las bombas, espérate, a ver, háganse para allá! ¡Retio, para que se... ¡Ay, no! ¡A las bombas! ¡Abajo, abajo! ¡Válgame Dios, no se revienta! ¡No tiene fuerza, no tiene fuerza! ¡Pícale! ¡Así, salió un hoyo! ¡Ya, el que sigue! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Una, dos, tres! ¡Esa, eh, eh! ¡Mira qué bonita princesita, mira! ¡Otra blanca nieve! ¡Otra blanca nieve! ¡Mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hagan los dulces! ¡Ya no quiso! ¡Dulces, dulces! ¡Dulces! ¡La nena, la nena! ¡Ahí va la nena! ¡Gorre la nena, eh! ¡Viene, rompela! ¡Rompe la gracia! ¡Ey! ¡Sálima ahí! ¡Viene, rompela!